agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia pampliega turcot que apoya la transmisión de esta santa eucaristía queridos hermanos sean todos bienvenidos a esta celebración san lorenzo lorenzo pertenecía al grupo de diáconos romanos que sufrieron el martirio en el año 258 junto con el papa sexto segundo durante la persecución del emperador valeriano como diácono tenía la obligación de distribuir los bienes materiales entre los pobres de la comunidad cuando se le exigió que entregar al tesoro al emperador no solamente se negó sino que además le mostró un grupo de pobres y enfermos y les dijo estos son los tesoros de la iglesia según algunas tradiciones su martirio fue terrible murió carbonizado en una parrilla iniciamos nuestra celebración cantando reunidos en el nombre del señor que nos ha congregado ante tu alta unidad celebremos el misterio de la fe bajo el signo del amor y la unidad celebremos el misterio de la fe bajo el signo del amor y la unidad tu señor da sentido a nuestras vidas tu presencia nos ayuda a caminar tu palabra es fuente de agua viva que nosotros sedientos a tu mesa venimos a buscar celebremos el misterio de la fe bajo el signo del amor y la unidad celebremos el misterio de la fe bajo el signo del amor y la unidad en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén que la gracia de nuestro señor jesucristo el amor del padre y la comunión del espíritu santo estén con todos ustedes y con tu espíritu queridos hermanos hoy en este día saludamos a todos los san lorenzanos porque hoy celebramos la fiesta de san lorenzo diácono y mártir al iniciar nuestra eucaristía vamos a reconocernos pecadores ante el señor 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 ten piedra ten piedra chino ten piedra ten piedra señor ten piedra ten piedra Y Dios, que es un Papa bueno, tenga misericordia de nosotros. Perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Que ama el Señor. Señor, por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos. Por tu inmensa gloria te glorificamos, te damos gracias, Rey Celestial. Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre, Todopoderoso, Señor Hijo Único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras suplicas, atiende nuestras suplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, de nosotros ten piedad. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Porque sólo tú, sólo tú, sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo, Jesucristo. gloria a Dios, Jesucristo. Cristo, Rey Celestial, Rey Celestial, Rey Celestial. Con el Espíritu Santo en la gloria de Dios, Madre. Con el Espíritu Santo en la gloria del Padre. Amén. Amén, Amén 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 Dichoso el que se compadece y da prestado Dichoso el que se compadece y da prestado Feliz el hombre que teme al Señor y se complace en sus mandamientos Su descendencia será fuerte en la tierra La posteridad de los justos es bendecida Dichoso el que se compadece y da prestado Dichoso el que se compadece y da prestado Y administra sus negocios con rectitud El justo no vacilará jamás Su recuerdo permanecerá para siempre Dichoso el que se compadece y da prestado No tendrá que temer malas noticias Su corazón está firme Confiado en el Señor Su ánimo está seguro No temerá Hasta que vea derrotados a sus enemigos Dichoso el que se compadece y da prestado Él da abundantemente a los pobres Su generosidad permanecerá para siempre Y alzará su frente con dignidad Dichoso el que se compadece y da prestado Aleluya, Aleluya, Aleluya Que el Señor Jesús esté con ustedes Y con tu espíritu Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan Gloria a ti Señor Jesús dijo a sus discípulos Les aseguro que si el grano de trigo que cae en la tierra no muere Queda solo Pero si muere da mucho fruto El que tiene apego a su vida la perderá Y el que no está apegado a su vida en este mundo La conservará para la vida eterna El que quiera servirme que me siga Y donde yo esté estará también mi servidor El que quiera servirme será honrado por mi padre Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos hermanos Hoy celebramos la fiesta De el diácono y mártir San Lorenzo Por eso ya hemos felicitado a todos los sanlorenzanos Y nos unimos sobre todo también en nuestro caminar cristiano Aquí lo que significa dos cosas Primero la diaconía Diaconía significa el servicio Aquí San Lorenzo que está al servicio de la comunidad Como diácono Esto es el primer elemento indispensable de la vida cristiana De los cuatro elementos se acuerdan de la vida cristiana Características esenciales de nuestro caminar cristiano Primero recuerdan que es el querigma El anuncio El aceptar a Jesucristo El segundo es la catequesis La categeo Que quiere decir justamente Formarse Y luego está la liturgia Esto significa para nosotros el celebrar Tiene que ser una vida y un entusiasmo Esa es la liturgia Y por último está Entonces aquí El llevar adelante ese servicio de lo que nosotros creemos Que es el servicio Que es la diaconía Y aquí entonces este elemento ya nos hace pensar Hoy en esta fiesta De San Lorenzo Que es diácono en primer lugar Y luego este segundo elemento queridos hermanos Que es la El martirio El martirio Que al comienzo Sobre todo en la iglesia Fue el signo patente De alguien que creía en el Señor De alguien que se aferraba a su fe Y que era capaz De entregar De dar De donar Hasta la última gotita de su sangre Por Cristo Por la comunidad Por los valores del Evangelio Con ambas No es fácil llegar al martirio Imagínense Aquí entonces no es simplemente Una muerte por acaso Sino que es una opción Porque recuerden Que aquí venían incluso esas preguntas Usted tiene que renunciar Usted debe renunciar Usted tiene que dejar su fe ¿Lo va a hacer o no lo va a hacer? Y sin embargo Y no es Ya continúa Por eso le estoy diciendo Hay catupirgaregua La ecu Oye yucantea por el camino Porque no había otras cosas Sin ningún Preguntar Por decir así Entonces existen martirios Y martirios Y este es uno de esos martirios Donde vienen Las preguntas cruciales Pero O propuestas digamos Para renunciar Para apostatar De la propia fe Por eso queridos Amigos No sé si nosotros Sin que Entre comillas Nos maten Sin embargo Ante ciertos privilegios Que hoy en día Nos ofrecen No dejate No te vaya eso No haga esto No aquello Yo te voy a dar un pestito Vos vas Y entonces nosotros Preferimos Y nos vamos Detrás de eso Detrás del Dios Mamón Mamona Como dice el Evangelio ¿Verdad? Preferimos Irnos detrás De nuestras riquezas Las riquezas del mundo Y entonces Todo lo que son Los principios Los valores La honestidad El servicio Entonces nos metemos Y somos Tenbiwai ¿Verdad? O sea Somos capaces De renunciar A nuestros principios Cristianos De honestidad A nuestros principios Cristianos De hacer el bien A nuestros principios Cristianos Del no robarás No tocarás No meterás La mano En la lata ¿Por qué? Y porque yo le tengo Que servir ahí Al patrón Yo le tengo Que dar Lo que le corresponde Y entonces Me hago Un tenbiwai ¿Verdad? Entonces Esos son los Veraderos martirios Hoy en día Tal vez nadie Va a venir A darnos un tiro O a meternos En el fuego Como le metieron Aquí a San Lorenzo ¿Verdad? Matándole Pero sin embargo Matan Nuestros principios Con el verde O con otras cositas Así O con propuestas O con promesas Lastimosamente Queridos hermanos Entonces es por eso Que la fiesta Hoy de San Lorenzo Para nosotros Es una fiesta Tan, tan, tan Necesaria Tan nuestra Y que nos llama Y nos interpela Para ver Cómo estamos nosotros Haciendo este camino Y este seguimiento De Jesucristo El Evangelio En este sentido Cuando Jesús Les dice Justamente Les aseguro Que si el grano De trigo Que cae en la tierra Si la tierra no muere Queda solo Si no cae en la tierra Si nosotros No somos capaces De morir Tiene que morir Tal vez esa semillita No quiere morir Pero sin embargo Tendrá que Podrirse Tendrá que entrar En la tierra Hacer parte De esa tierra Tendrá que morir Así también Esta comparación Es en la vida cristiana Si nosotros Solamente queremos Conservarnos Sin embargo Quedamos solos Y se queda siempre Esa semillita ahí Sin embargo El que muere Dice Pero si muere Da mucho fruto Y claro Esa semillita Que muere Después comienza A germinar Esa semilla Que muere En la tierra Después comienza A ser un pequeño brote Y después de ser el brote Comienza a crecer Y viene así entonces Las ramas Y viene así entonces Las hojas Y después ya vienen Los frutos Y eso es lo que el Señor Nos pide a nosotros Como cristianos Morir a nuestros egoísmos Dejarnos tocar Por la gracia del Señor Ser capaces De asumir Verdaderamente Esta clase de martirio Y esto es lo que cuesta Pero hoy entonces Con esta fiesta Queridos hermanos Pedimos al Señor Por intercesión De San Lorenzo Que podamos hacer Un camino de martirio Que podamos hacer Un camino de renuncia Que podamos hacer Un camino De muerte A todas aquellas cosas Que se oponen A Dios Que se oponen A nuestra propuesta Del Evangelio Que así sea Que así sea Queridos hermanos Presentemos ante el Señor Nuestras intenciones A cada petición Respondemos Señor Que te sirvamos De corazón Señor Que te sirvamos De corazón Por nuestra iglesia Para que promueva Con fuerza La vida matrimonial Entre varón y mujer Con los principios Evangelicos Oremos al Señor Señor Que te sirvamos De corazón Por nuestras autoridades Nacionales Para que defiendan La institucionalidad Del matrimonio Y sus derechos Oremos al Señor Señor Que te sirvamos De corazón Por los matrimonios Para que fomenten La fraternidad Y la fidelidad Mutua Oremos al Señor Señor Que te sirvamos De corazón Por todos nosotros Para que no nos dejemos Llevar por las corrientes Ideológicas Sino más bien Afianzar en la enseñanza De Jesús Sobre el matrimonio Oremos al Señor Señor Que te sirvamos De corazón Dios Padre de bondad Escucha todas Estas intenciones Que te presentamos Por el mismo Jesucristo Nuestro Señor Amén Amén Ya el altar Se viste de alegría Porque esperamos Compartir la Eucaristía Y saber que tu presencia Entre nosotros Recubras vida Y no hay pan Yo más Mi vida yo te doy Para ser realidad Tu cuerpo Sangre y divinidad Mucho más Mi vida yo te doy Para ser realidad Tu cuerpo Sangre y divinidad Bendito sea Señor Dios del Universo Por este pan Fruto de la tierra Y del trabajo Del hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Pan de vida Bendito seas Por siempre Señor Bendito sea Señor Dios del Universo Por este vino Fruto de la vida Y del trabajo Del hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Bebida de salvación Bendito seas Por siempre Señor En el momento De ofrecer El sacrificio De toda la iglesia Recemos A Dios Padre Todopoderoso El Señor Recibe de tus manos Este sacrificio Para el avance Y gloria De su nombre Para nuestro bien Y el de toda Su santa iglesia Oración Lo innecesario En verdad es justo Y necesario Nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre Y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Por Cristo Nuestro Señor Porque la sangre Porque la sangre Dios Todopoderoso Dios Todopoderoso Santo 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 es el Señor Santo es el Señor Hosana en las alturas Bendito es el que viene En nombre del Señor Santo eres el Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques estos dones Con la fusión de tu espíritu De manera que sean para nosotros El cuerpo y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor Él mismo Cuando iba a ser entregado A su pasión voluntariamente Aceptada Tomopam Dándote gracias Lo partió y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomen y coman Todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Dándote gracias De nuevo Lo pasó a sus discípulos Diciendo Tomen y beban Todos de él Porque este es el cáliz De mi sangre Sangré la alianza Nueva y eterna Que sea armada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración mía Queridos hermanos Este es el sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar ahora El memorial de la muerte Y resurrección de tu hijo Te ofrecemos el pan de vida Y el cáliz de salvación Y te damos gracias Porque nos haces dignos De servirte en tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo y sangre de Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida por toda la tierra Con el Papa Con nuestro Obispo Y todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección Por la caridad Acuérdate también De nuestros hermanos Que se durmieron En la esperanza De la resurrección De todos los que han muerto En tu misericordia Admítelos a contemplar La luz de tu presencia Y ten misericordia De todos nosotros Con María la Virgen Madre de Dios Los apóstoles Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Merezcamos por tu Hijo Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo Con Él y en Él A ti Dios Padre Onipotente En la unidad Madre del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Y ahora queridos hermanos Con mucha fe Y con mucha confianza Decimos la oración Que Jesús nos ha enseñado Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden Y no nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos Señor De todos los males Y concédenos la paz En nuestros días Para que ayudados siempre Por tu gran amor Y misericordia Vivamos libres Protegidos Contra toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles Y hoy nos dices a nosotros Mi paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu evangelio Concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén Que la paz del Señor Este siempre con ustedes Y con tu espíritu Ordero de Dios Ordero de Dios Ordero de Dios Que limpias del mar Este mundo Señor Ordero de Dios 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 Ten piedad De nosotros Señor Ordero de Dios Ordero de Dios Ordero de Dios Ordero de Dios Danos la paz ¡Gracias! ¡Gracias! Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Ángeles te adoran junto a mí, pues tú eres nuestro Dios y Rey. Tierra Santa es este lugar donde te ha consagrado en medio del altar. Tu presencia eucarística es real, en el santo sacramento de tu altar. Nos bendice con tu gracia, con tu fuerza y con tu paz, en un acto de tu singular bondad. Tu presencia eucarística es real, en el santo sacramento de tu altar. Al sentir tu amor inmenso, que nos toca el corazón, nos postramos en humilde adoración. ¡Gracias! ¡Gracias! Oración final Alimentados con estos dones sagrados en la fiesta de San Lorenzo, te pedimos, Padre, que por la ofrenda de nuestro servicio, podamos experimentar el aumento de tu gracia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, al concluir nuestra Eucaristía, nos dirigimos a nuestra Mamita del Cielo, auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos retirarnos en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan un hermoso día, que Dios les bendiga a todos. Junto a ti María, como un niño quiero estar, tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar, hazme transparente, lléname de paz. Madre, 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 Madre. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.